Opa amigos, hoy vamos a aprender a hacer un brownie de marihuana, que rico eh, se me hace el culo persicola, para ello nos hace falta harina, azúcar, huevos, cacao, levadura, nueces, vainilla, sal y por supuesto marihuana, o lo que es lo mismo, jode con el nombrecito, parece una asociación canámica, no ese es mi nombre en Klingon, que no os queréis complicar la vida, podéis bajar al super y comprar un brownie de oferta, cogemos un poquito de hierba, y pa dentro, ¡hijo de put! Tranquilo, sabemos como te sientes, pero aquí no se puede fumar, sí, lárgate con tus humos a otra parte, ¿qué? apestas, creo que deberíamos decirle que era una broma, no, a otra parte, ¿qué? apestas, creo que deberíamos hacer un ejemplo행 que somos los